La Dirandro ha decomisado 320 kilos de clorhidrato de cocaína, un duro golpe al narcotráfico y ha capturado a miembros de una banda que tenía como centro de operaciones Lima y Paita. Vamos a conversar con el director antidrogas, el general José Arturo Ludeña Condori, acerca de esta intervención que es un duro golpe y además que se da a conocer algunas modalidades que está usando ahora el narcotráfico para llevar la droga al extranjero, vamos a decir al extranjero, porque el destino era Europa. Ciertamente, como usted lo refiere, es un golpe al narcotráfico, en este caso a una organización que enviaba droga hacia el viejo continente especialmente, bajo la modalidad del preñado de los contenedores. Nosotros teníamos bajo el radar esta organización ya hace algún tiempo, así que comenzamos a desarrollar una investigación conjuntamente con el Ministerio Público, aperturamos una carpeta, comenzamos a trabajar técnicas especiales de investigación de las que somos muy expertos acá en Dirandru, de modo tal que en estos días procedimos a ejecutar la operación, la iniciamos en Piura, aseguramos primero la mercancía ilícita que estaba en un inmueble, encontramos más de 320 kilos de clorhidrato de cocaína, detuvimos al guardián de esta mercancía, inmediatamente fuimos sobre cuatro integrantes de esta organización que estaban en Piura, pero que ciertamente ellos radican en la ciudad de Lima, en el Callao. En este caso ellos estaban preparando, usted no se refiere general, digamos, cómo sacar la droga a través de contenedores por el puerto de Paita. Así es, así es. Ellos estaban, su presencia de ellos obedecía que estaban en plenas coordinaciones para hacer todos los arreglos y encontrar el momento exacto en el que debían de preñar un contenedor para meter esta mercancía ilícita, ¿no? De modo tal que tuvimos que ejecutar la operación porque había un riesgo de que esta mercancía pueda desaparecer de nuestro radar, de modo tal que detuvimos al guardián, a los cuatro que estaban coordinando, que son chalacos, y luego hemos venido por el líder de esta organización que estaba acá en Lima, en su domicilio. Antes de eso, General, esto que estamos viendo en estos sacos de color verde, ahí estaba la droga, los 320 kilos de cloridato, y también las personas, estamos observando las personas que han sido detenidas. Después, o simultáneamente aquí en Lima, se ha detenido al líder de la organización. Así es, así. Lo hemos detenido acá en su casa, en San Martín de Porras, a Quique Guzmán, el cual, bueno, fue hallado en posesión, por ejemplo, de más de dos millones de soles entre moneda americana, dólares americanos, euros y soles. ¿Dijo algo para justificar este dinero? Bueno, dio unos argumentos un tanto risibles, ¿no? Señaló que no los tenía en el banco porque ahí corría el riesgo de que le roben. De modo tal que las evidencias que hemos encontrado en toda esta fase de investigación previa nos dieron la convicción de que él era el líder de una organización y que todos los involucrados eran parte de esta organización criminal dedicada al tráfico internacional. Tenemos entendido que había presencia fiscal y precisamente el hijo del detenido o del líder de esta organización criminal coge el celular y lo arroja pretendiendo destrozarlo y borrar evidencias. ¿Eso ocurrió? Bueno, sucedió algo al respecto. Efectivamente, uno de los móviles que estaban en el inmueble fue cogido y fue lanzado al piso para destruirlo, ¿no? Ciertamente, seguro, en una intención posible de que destruyéndolo no iba a quedar evidencia, pero eso ya ha sido recogido debidamente, estamos trabajando para recuperar el contenido de ese móvil. Ese es parte de un trabajo que hacemos ya acá en Dilandro. Pero ustedes ya tenían elementos de convicción. Ciertamente, ciertamente. Nosotros ya veníamos sobre ellos haciéndoles un seguimiento días previos, ya muchos días, diría yo, teníamos todas las coordinaciones y las reuniones que ellos sostenían en donde estaban planificando precisamente esta salida de droga. Gracias, General. Le hay que decir dos aspectos. Uno, que esta droga tenía como procedencia el brain, según lo que refiere el General. Y el otro aspecto es que estos 320 kilos de cloridato de cocaína en el mercado europeo estaría valorizado en 16 millones de dólares. Bueno, sí. 16 millones de dólares creo que resulta incluso poco, porque un kilo de cloridato de cocaína, según el destino de Europa, puede estar 30 mil, 40 mil dólares. Entonces, estos 300, más de 320 kilos puede superar ese monto. Gracias, General. Adelante, Estudios. Muy bien, Dilandro. Muchísimas gracias por este rapido.